Quiero felicitar a todos mis colegas, a todos los hombres y mujeres que se dedican al mejor oficio del mundo, el periodismo, como lo denominara Gabriel García Márquez y a las demás ramas de la comunicación social, ese mundo amplísimo en el cual estamos inmersos quienes hemos optado por hacer de manera profesional un trabajo en favor de dar cumplimiento al artículo 20 de la Constitución Política de Colombia que establece que las comunidades tienen derecho a ser informadas de manera objetiva y veraz que nosotros tenemos derecho a conformar asociaciones, medios y todo lo que implique llevar una voz a todos y cada uno de los ciudadanos que siempre están expectantes ante nuestro trabajo. Hoy reiterar la felicitación a nuestros asociados en la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, a los agremiados en Corpemat, la Corporación de Periodistas del Magdalena Medio y a todos aquellos amigos que por alguna razón nos han agremiado igualmente mi voz de solidaridad, mi voz de felicitación.